Bueno, este es el Huáscarán, no tienes que soplar, por allá hay otros nevados, la cordillana ira estar de ese lado, estamos en el callejón de bailes, y hay nevados bien bacanes, muestras de ahí y todo, y dicen de que, por acá también está el Alpamayo que es la montaña más bella del mundo, ganó un concurso de belleza, el clima es caluroso, hace un solazo increíble, no estoy con lentes y incluso sudando un poquito, ahí está Esteban, saludos a esta cámara, que te parecen los nevados hasta ahora? Molitos, molitos, molitos? El día de hoy es alucinante, es que es el Huáscarán, ya veremos más videos de otros lugares a los que vamos a ir.